El Mariel, el otro lado, todo lo que sea, robado, todo, absolutamente, todo, 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 pasará por aquí. Ellos están desesperados. Pero el pueblo cubano, en su infinita inocencia, en su infinito no me importa, está perdiendo el momento sublime de aprovechar esa debilidad de la dictadura para mandarle al mundo el mensaje de, señores, esto tiene que acabar ya. Y es allí donde otra vez aparezco yo, una vez más, pesado, fuerte, desagradable, como tú quieras. Como tú lo quieras decir, el mensaje es lo que yo quiero que tú escuches. Y que tú mires a tu alrededor, asqueado conmigo, fíjate, cógeme más odio a mí que a Canel si te da la gana, si eres de las ciberclarias. A mí no me importa, pero cuando tú termines de indignarte conmigo, que tú hagas así, y te mires para arriba, para el techo, aburrido de verme, cansado, y veas la humedad, y la grieta, y la cabilla, y el derrumbe, y la cuarteadura en la pared, y tú veas los zapatos de tus hijos rotos, tú vayas a un momento del día, que tú pienses y digas, es verdad que esto es una mierda, ahí ya yo gané. Cuando tú vayas caminando por cualquier calle de La Habana, y tú sientas asco de ver esta realidad, ya el mensaje llegó. Y eso es lo que no pueden detener. Y eso es lo que no van a cambiar desde Miami. Porque la otra intención, la otra cara de la moneda, es también llenar Miami de chivato, de policía, de gente descerebrada, de adoctrinados, que vengan a cambiar ese discurso, a suavizar ese discurso. Por eso, no me extraña, y espero que tú que sigas este programa, tampoco te extrañas ver a los influencers de momento que salen la familia, la silla vacía, la mesa grande, llena de comida y la tristeza en el alma. Claro, porque a la dictadura cubana le interesa utilizar a estos descerebrados para que en ti alimenten, aviven la nostalgia, la tristeza, el extrañar al chivato. Como dice esta muchachita que te voy a poner ahora, que extraña al vecino, que extraña, ¿qué vecino, hija? Al que te mira por la rendida a ver si entraste medio puerco para echarte para adelante. ¿Qué vecino tú extraña? Amor, descerebrada, la calle llena de mugre, la fosa reventada, no se puede extrañar la miseria, corazón. Es inadmisible esta nostalgia por la mierda que tenemos como pueblo. No conozco ningún haitiano, ninguno haitiano que venga en la yola para acá y llegue aquí y a los dos meses diga, extraño Haití sin árboles, sin casa, sin nada, extraño a mi vecino que con el que me macheteaba a las dos de la mañana. Eso no lo conozco, eso nada más lo he visto yo en nosotros. Entonces, hay intención, hay intención de cambiar el mensaje, de cambiar el discurso desde Miami, por eso la cantidad de agentes de la seguridad del Estado. Estos muchachitos, estas muchachitas como esta niña que usted va a ver ahora, pónmela ahí Sandy, que todo el mundo se hizo viral el fin de semana, ante el fin de año. Yo no te digo que esta niña sea agente de la seguridad del Estado, yo no creo que esta niña tenga cerebro ni siquiera para eso. No, 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 no. Esta muchachita es de esa gente que se aprovechan los comunistas para poner ahí en el centro de mesa y que te sirva a ti de, ay, es verdad, yo también extraño, ay sí, aquel charco que siempre, viví 15 años en aquel barrio y siempre tuvo larvas de mosquitos, lo extraño. Por eso es que están entrando los agentes, te voy a decir el nombre del último agente que me acaban de decir que entró, voy a ver Sandy y tienes la foto ahí localizada. Te voy a mandar el agente, míralo aquí. Se llama, me lo ha mandado alguien, gracias a nuestros colaboradores. Dice, la foto que he pasado es para Otahola, se trata de Irán Septién Suárez. Mire, Irán es el que se está agarrando el paquete en un acto de repudio. Mire a Irán aquí, ¿verdad? Allí, pleno 11 de julio, plena agresión a familias, invasiones a viviendas, mire a Irán aquí. Bueno, dice que es un agente de la seguridad del estado que llegó a Estados Unidos del año pasado y se estableció en Tampa, vivía en Colón, aquí era el chofer de la presidenta del gobierno, Dinora Senea Sotolongo, militante del Partido Comunista de Cuba y funcionario honorario de la seguridad del estado. Pero esto no fue, pero esto no fue todo, organizaba actos de repudio contra las damas de blanco y los opositores en uno de esos actos de repudio el 30 de abril del 2012, golpeó, abofeteó a la dama de blanco Caridad Burunate Gómez, quien está dispuesta a denunciarlo públicamente al igual que su hija. Míelo aquí. Ahora, yo quiero que tú me digas a mí, yo tengo el teléfono del señor aquí que te lo voy a dar para que tú lo llamas. Sí, porque bueno, si a él, él se dedicó a hacer la vida imposible a los opositores, bueno, nosotros vamos a dejarle un mensaje en su buzón de voz. Este señor, este señor que usted ve allí paradito, es el mismo este otro frente a la casa de la gente que pide libertad. Entonces, yo te pregunto a ti, a ti que me ves, a ti que te parece terrible lo que yo digo aquí, que te parece que soy despiadado, que soy todo lo malo, ¿por qué razón víctima y victimario tienen que compartir el mismo aire, la misma libertad, comer en el mismo restaurante? porque este descarado puede venir a Estados Unidos y beneficiarse de cualquier beneficio, de cualquier, de cualquier amparo, de cualquier cosa que hayan ganado las personas que han sufrido en manos como las de este verdugo. ¿Por qué hay que permitir eso? Yo entiendo que Biden es un decrépito, yo entiendo que los demócratas son unos inservibles, yo entiendo, yo entiendo, yo entiendo que estamos en la peor crisis, en el peor momento, que la sociedad norteamericana está dividida, yo lo entiendo todo, pero no puedo entender que Irán, Septién, Suárez, pueda estar aquí disfrutando de los beneficios de la libertad a las que han privado a 11 millones de cubanos. Dígame si usted no se indigna y usted que está en Cuba, usted que no sale a la calle a manifestarse porque tiene miedo a estos descarados. Dígame, usted sigue ahí, usted sigue en su cola de pollo, usted sigue con miedo, usted sigue diciéndole a su hijo no salga, no te busques problema, no pongas tú el cuerpo, porque lo tienes que hacer tú y los que te patearon ayer, los que te sacaron el diente a patada y tú todavía sigue con el diente, ya tienen la dentadura hecha nueva aquí. Dime, ¿es indignante o no es indignante? Usted se da cuenta que hay una estrategia, que hay unas ganas de hacer, de conseguir desde el lado de acá, porque esa gente no vino porque cambió de mentalidad, caballero, que nadie me diga que es que rectificó, que se dio cuenta, No, 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 no. Esta gente viene a servir aquí a lo único que le han servido la vida entera, a sus amos. Esta gente son animales amaestrados, entrenados para obedecer a esa ideología asquerosa. Y vienen aquí a eso. Y los familiares que viven aquí, le tiran la toalla, lo cobijan. Cuidado, no, porque es papá, papá. Imagínate, papá, es un hijo de puta, es un hijo de puta. Papá, aunque sea papá, es un esbirro, es un esbirro. Qué pena por papá, qué pena que vas a tener que ser tú la que le lleve java a papá. Pero papá tendrá que pagar. El número de teléfono del señor Irán es 813-712-9950, lo dije yo.